¡Hola de nuevo! Estoy aquí... Y se ve la silla... ¡Hola de nuevo! Ya estoy por aquí. Tenemos que hablar de los favoritos del mes de junio. Ya estamos en julio, ya han pasado unos días de julio además. Este mes voy tarde con los favoritos porque tenía otros vídeos en 20 y de repente como que se me había despistado este vídeo. No puede ser porque siempre nos gusta verlos y cotillear porque así podemos conocer más productos. ¿No os parece? Así que dentro... Bueno, voy a empezar con favoritos de productos de belleza. No maquillaje, van a ser productos de belleza. He comprado el agua micelar de Garnier. Esta es la que lleva aceite, concretamente agua micelar en aceite. Me ha encantado. Es un producto que quita el maquillaje genial. Incluso waterproof, a no ser que sea muy denso. Hay productos waterproof que son más ligeros y se quitan antes. Aunque aguantan el agua y el sudor. Pero hay productos que son waterproof y son más densos y cuesta más de quitar. Es decir, por ejemplo, el eyeliner que llevo hoy tengo que estar más y entonces para gastar más producto de este pues uso directamente un desmaquillante de ojos muy fácil. Entonces, deciros que me gusta mucho. Hay que agitarlo. Llevar el aceite que se queda por encima. Agitarlo, echarlo en un agudo y retirar el producto. No crea grasa, aunque lleve aceite. Huele... No sé a qué huele, pero huele... Muy bien, como achuche de plátano. Hay que recordar, no lo sé. Aquí pone que desmaquilla, limpia y nutre. Rostro, labios y ojos. En los ojos me quieres cocer un poquito. Y qué más deciros. Pone que no lleva alcohol, no deja acabado graso. Eso es cierto. Se queda la piel... Lo que nutre es cierto porque se queda la piel jugosa. No necesita... No es que no la necesite, sino que no se queda tirante como con otras limpiadoras o con otros aguas micelares. Que necesitas darte la crema y se acto seguido. Con esta no. Te la tienes que dar porque con esto no es suficiente hidratación. Pero no se te queda ese rostro así... Así... Tirante y... Y seco, reseco. ¿Vale? Muy recomendada. Luego hablaros de esta crema. Es de Montivelo. La gané en el sorteo de Sweet Chris. Muchas gracias por hacer ese sorteo porque ha venido un premio genial. Que os tengo que hablar de ello porque es que no me da la vida. He grabado un montón de vídeos hoy. Y aún tengo muchos más para grabar. Eso es bueno. Eso es bueno. Que tenga muchas ideas para subir aquí al canal. Entonces uno de ellos es contándoos cómo gané el concurso de Sweet Chris. Y por qué. Y qué era. Y qué premios había. Pero esta crema... Pero esta crema... Serum en crema me ha encantado. Todavía no le he cogido el punto porque me paso de producto porque es algo muy curioso. Es algo muy curioso. Aunque ya os digo que os quiero hablar en profundidad de ello. ¿Vale? Es esta textura. Entonces tú coges un poco de producto y lo empiezas a emulsionar. Y al emulsionarlo crece. Crece. Se convierte como en serum al emulsionar. O sea, te da para un montón. No necesitas nada hacer. Poquísima cantidad. Pero poquísima. Poquísima, poquísima. De verdad, me he pasado otra vez. O sea, es que no consigo. Perdón. No consigo el cogerle la medida. De verdad. Que da la piel. Yo la uso por la noche. Porque... Por la noche me gusta como sentir la cara más puntuosa. Para que vaya trabajando mientras duermo. Y quité arruguitas, posibles arruguitas. Imperfecciones, manchitas y esas cosas. Entonces, me ha sorprendido mucho la textura. No sabía que era así. O sea, al día que la eché, pues me eché una crema. Pensaba que era una crema de noche. Y me la puse como por cualquier crema. A que yo empecé a emulsionar. A emulsionar. A sobrar producto. A sobrar producto. Me lo doy por las orejas. Por el cuello. Bajo hasta el escote. Vamos. Y algo así. Me tuve que pasar unos pañuelos. Porque me sobró producto por todos los lados. Ya os digo que hay que usar mucho menos de lo que he cogido. Y me gusta mucho. Tanto su olor. Como la textura. Como me deja la piel. Al día siguiente. Como la veía tan. ¿Cómo decirlo? Que se me quedaba la piel tan rellena. Tan gustosa. Al día siguiente pensaba que me iba a levantar con sensación. O sea, con grasa en lo que es la zona T. Pero no. Me levanto con una piel luminosa. Y muy bonita. Esta gusta. Os hablaré más de ella. Ahora voy a pasar a hablaros de una brocha. Voy a limpiarla antes. Así os la enseño limpita. Ahora sí. De brocha os voy a sacar esta. La Setting Brats. De Real Techniques. Es una brocha chiquitita. Como veis. Aquí al lado de mi ojo. Para que comprobéis las proporciones. Es pequeñita. Es muy... O sea, es de pelo suelto. Muy blando. De pelo sintético. Es una brocha que nos sirve para tanto polvo como productos en crema y productos líquidos. Yo la uso para el corrector. La uso para las imperfecciones. La uso para el iluminador. Incluso para el contorno en crema. La uso para muchas cosas. Y es ideal. Es ideal como difumina. Como extiende el producto. Cómo lo integra en la piel. Y cómo... No sé. Cómo se puede trabajar con ella. Es muy cómoda de coger también. O sea, no sé. Me resulta muy, muy, muy cómoda. A la hora de cogerla. De todo. De trabajar con ella. De verdad. Si no la... Si no la conocéis realmente en tienda física. No sé dónde. Igual en perfumerías Primor tenéis. En tienda física. Para poder tocarla. Y que es otra cosa que comprarla. De todos modos. No es algo... No suele ser muy cara esta brocha. Pero merece la pena. Tiene ya bastantes años. Está como el primer día. Y tendrá por lo menos... Pues... Cuatro años tendrá. Y ya os digo. Está como el primer día. Y no descarto hacerme con alguna más. Porque es que... Es... Es muy buena brocha. En cuanto a este producto. Son los polvos HD de Make Up For Ever. No os voy a hablar de... Del polvo en sí. Porque es favorito desde... Que empecé el canal. Desde antes de empezar el canal. Quiero decir. Pero que ha salido en todos... O casi todos mis favoritos. Si no en el vídeo. En el... En la reseña del blog. Ha aparecido. Y aparecen todos mis vídeos. Y demás. ¿No? Entonces lo que... De que os voy a hablar en este caso. Es del envase. El envase es muy acertado. Porque viene aquí con una... Como... Una redecilla. Y... Y te permite que vaya saliendo el producto poco a poco. Tú untas aquí la brocha. Perdón. Ya os explico. Untas aquí la brocha. ¿Ves? Y sale el producto. Pero esa misma redecilla. Que es muy finita. Muy muy finita. Fijaros que este polvo es extra fino. Y volátil. Que se huela todo. Y ahora he llenado todo el polvo. Pues no deja que se salga... Eh... Demasiado producto. Y... Esto también evita que salga... Demasiado producto de... Lo que es la cajita. Y... Desperdicia el producto. Porque el otro envase que había. No... No era nada... Arrociado para ello. Y son unos polvos tan finos. Tan sutiles. Tan... 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 Tan finos. Que se vuelan por todas las partes. Entonces... Eh... El que... Inventó este envase... Aún vuelan polvos por ahí. El que inventó este envase... Un 10. Un 10 de verdad. Hoy no voy a tener muchos... Muchos... Muchos favoritos. De verdad. Porque... Realmente para mí todos favoritos. O sea... Todos... Todos... Todos los productos me gustan. Por una cosa o por otra. Y por eso los tengo. Entonces... Es un poco rollo. Pero sí os voy a mostrar lo que uso. Lo que más he estado usando. Y lo que me ha sorprendido. ¿Vale? Entonces... Es época de Fluxias. Es el labial que llevo ahora. Es de Débora Milano. Creo que también os he hablado de él. En alguna otra ocasión. Es el tono 8. Roseto Milano Red. Pone que sí para el orgénico. Y factor de protección 15. Este labial no sé si aún existe. Que tiene muchos años conmigo. Pero todavía está bien. Ni huele mal ni nada. O sea... Sigue funcionando. Cubriendo y pigmentando igual. Y me encanta su pigmentación. El color. La textura. De acuerdo... Que no es un labial mate. Pero es un labial súper bonito. Y que cuando se va el producto del labio. Se queda el labio teñido. Así que es genial. Porque nos da más duración. Y menos retoque. Para este labial uso este perfilador. Que es de Make Up For Ever. Es un Aqualip. Y este es en el tono 16C. Y pues es un fucsia. Un fucsia. Que tira un puntito a flúor. No lo vais a ver aquí con esta luz. Pero tira un puntito a flúor. O sea que también lo puedo usar con el... Eh... ¿Cómo se llamaba? Poli. Han sido siglos... Voy a buscarlo. Con el can... Mira. Nos hemos torcido un poco. Ya estamos. Tranquilas que nos caes. No me caigo. Con el candy yun yun. ¿Vale? Este todavía no me lo he puesto. Pero ¿ves? No es tan flúor. Pero es un poco más flúor que este. Es una mezcla intermedia. De los dos. Este es otro de los favoritos. Pero para el verano. Que aún no lo he usado. Aún no lo he empezado a usar. No sé por qué. Creo que un día. Pero eso no es usarlo. Para ser favorito me refiero. Luego como... Otro de los perfiladores que estoy usando. Es este rojo que es... Se ha quedado enano. Es otro Aqualip de Make Up For Ever. Es el tono 8C. Y es un rojo... Bueno. El rojo rojo por excelencia. Son perfiladores fijos. Muy fijos. Y son waterproof. Y son una pasada. Me gustan mucho esos perfiladores. Tengo que hacerme con otro. Porque se me está acabando. Y como labial rojo. Yo... Aunque sea verano. Sigo llevando el rojo. Porque es que me gusta mucho. O sea. El rojo con un eyeliner y chispón. Es genial. Pues está el Ruby Boo. Que me encanta. Es un labial mate. Que por suerte. En verano. Se... Del calorcillo. Se derrite un poquito. Y lo puedes... Lo puedes aplicar mejor. Porque es tan mate. Retro mate. Mate. Pone mate. Pero esto es mate mate seco seco. O sea. Por lo menos es mío. Mi labial. Cuando estamos a una temperatura normal. De fresco. Pues es... Cuesta un siglo moverlo. De verdad. Bueno. Aunque hoy no llevo ese efecto. Me gusta mucho en esta época. Hacerme el bronceado en el rostro. Darme esos toques. Como besada por el sol. Me encanta esa frase. Besada por el sol. Vale. Y estoy usando bastante este tono. Es el 04. Es el Foul Less... Foul Less Fusion. 04 de Kiko Milano. Y me gusta mucho este polvo para broncear. Porque es un polvo súper fino. Que da un color muy bonito. Y... Y lo estoy usando a diario. Menos hoy. Que hoy como iba con prisa. Pues me he maquillado lo justo y necesario para grabar los vídeos. Y mientras grababa los vídeos. Y por no meter otro paso. Pues ya. Y como iluminador que lo acompaña a ese... A este lo diré. Patrick. Empiezo. Como iluminador que acompaña a este bronceado. Bronceador. Uso este. Que este es el Betty Lou Manizer. De The Balm. De las hermanas Manizer. Ay que no lo digo. Que viene en esta paletita. Vale. Es ella. Ella es de Tilú. Y es un tono... Muy bonito. Ya os he hablado otras veces de él. Creo que hace poco. Es un iluminador dorado. Y entonces al ponerlo al lado del bronceador. Pues queda ese efecto doradito. Que parece que has estado en la costa dorada de vacaciones. Pues eso. Aunque no te hayas mojado ni los pies. Ay la playa. Bueno. Que se me va la... La mente. A la playa. Al Caribe. Da igual al Caribe. Yo me iría a cualquier playita por aquí cerca. Pero. No puede ser. Me quedo aquí con vosotras. Grabando vídeos para que estéis entretenidas. Y aprendáis cositas. Y compartáis conmigo todo lo que sabéis. Y por hoy ya está de favoritos. Estos creo que... Algunos han salido. Creo que... Pero es lo que más... Está usando. El resto pues ya os digo. Era un simple... Máscara de pestañas. Una sombra en el párpado. Y colorete. Y a correr. Colorete lo he ido cambiando más. Y... Y bueno. Contarme cuáles han sido tus productos favoritos este mes. Si hay alguno que compartes conmigo. Si hay alguno que conoces. O te gustaría conocer. Por aquí abajo tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Donde podéis verme cada día. Con distintas cosas. Que os puedo ir mostrando. Y... Suscribiros. Suscribiros al canal. Que me hace mucha ilusión que estéis aquí conmigo. De verdad. Os doy las gracias por verme un día más. Y darme un like si os ha gustado el vídeo. Y compartirlo con el resto del mundo. Muchos besos. Y hasta pronto. Bye. Corten, corten, corten. Corten, corten, corten. ¡Uuuh!